... Bueno, es un performance que se llama Catrina Ambulante 3, es nuestro tercer año que salimos al centro histórico de la ciudad de Jalapa. Como cada año es un homenaje a nuestros muertos, a todos los que nos faltan en este país. Hemos notado que los desfiles de Catrina son más alegóricos, más alegres, festejando, claro, que nuestros muertos vienen. Pero nosotros estamos más enfocados en esa gente que se fue, que nos falta, en situaciones de violencia en este país. En todo el país, en todo el mundo, pero bueno, nosotros lo tomamos aquí, somos nacionalistas, pues nuestra mirada, nuestra violencia la tenemos muy cerca y no nos alejamos. El artista tiene que ser crítico a lo que está pasando en nuestra sociedad, en nuestro país. Entonces, a partir de la crítica, con una visión estética y respetuosa, es que nosotros hacemos este performance año con año. Nosotros, como gremio artístico, como gremio de la danza, por supuesto que no olvidamos a Nadia Vera, por supuesto que la tenemos presente. Pasamos, era importante para nosotros pasar a Plaza Regina, por Rubén, tenemos presente la situación en la que ellos se fueron, que se fueron huyendo del Estado y pues la muerte los alcanzó de una manera muy trágica, muy dolorosa para todos nosotros porque es gente que conocimos, que recordamos. Es importante que como pueblo no olvidemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!